¿Cómo están mis amigos? Hoy quiero comparar el costo real por kilovatio de una batería de plomo con relación a una batería de litio. ¿Cómo hacemos eso? Pues aquí tenemos un ejemplo en particular, una batería que nos ofrecen en Colombia de 12 voltios 250 amperios hora, que cuesta en Colombia un millón cuatrocientos ochenta y un mil seiscientos cuarenta y tres pesos. ¿Eso cuánto es en dólares? ¿Quién es? Sería millón cuatrocientos ochenta y uno, cerrados, dividido en cuatro mil pesos más o menos que está el dólar. Estamos hablando de trescientos setenta dólares. O sea, la batería cuesta trescientos setenta dólares. Y vamos a ver cuántos kilovatios podemos extraer de esa batería. Tenemos entonces millón millón 2.4 kilovatios que es lo que podemos extraer, porque es una batería de tres kilovatios, pero descargando hasta el ochenta por ciento, sólo podríamos tomar por cada ciclo 2.4 kilovatios. Multiplicado por mil Quiere decir que tendríamos dos mil cuatrocientos kilovatios. A esta batería podríamos extraerle dos mil cuatrocientos kilovatios. ¿Cuánto cuesta por kilovatios? Pues la operación es muy sencilla, dividido en cuatrocientos ochenta y uno, vamos a cerrar ahí en eso, dividido en dos mil cuatrocientos. Eso nos da un costo por kilovatio de seiscientos y diecisiete pesos. Realmente muy alto. O sea, si yo voy a hacer una instalación y el costo por kilovatio de batería son seiscientos diecisiete pesos, el negocio no va muy bien, porque el costo por kilovatio en Colombia, bueno, está llegando cerca a los novecientos pesos. Pero tenemos que sumar el resto de cosas si el inversor, el regulador de carga, los cables, la instalación, pues, todo lo demás. Eso suma bastante. Seiscientos diecisiete pesos por kilovatio no es muy viable, pero ese es el dato que nos da esta batería. Vamos a mirar ahora otra batería. Entonces aquí podemos mirar, por ejemplo, esta batería de litio que nos venden en Colombia, que es de tres punto cinco kilovatios hora, de la cual solo podríamos extraer también el ochenta por ciento, no hacer descargas más profundas a ese valor, porque si no, la vida útil de la batería va a disminuir. Esta batería nos garantiza una vida útil de seis mil ciclos. Entonces, nos cuesta. Ah, bueno, ¿cuánto podríamos extraer? Tres punto cinco por punto ocho. Podemos extraer dos punto ocho kilovatios. multiplicado por seis mil ciclos, que es lo que da el fabricante. A esta batería podemos extraerle dieciséis mil ochocientos kilovatios. Vamos a hacer la cuenta, entonces, lo que cuesta cinco millones novecientos veintiséis mil dividido en dieciséis mil ochocientos kilovatios. El costo, a ver, aquí tengo la presión de la diciembre, cinco millones novecientos veintiséis mil dividido en dieciséis mil ochocientos. Eso nos da trescientos cincuenta y dos pesos por kilovatio. Ya esta batería tiene más viabilidad porque el costo por kilovatio que extraemos es menor. Estos son los precios en Colombia, ¿cierto? O sea, comprado en una empresa en Colombia. Porque si yo lo compro directamente, de pronto, por una empresa como Aliexpress o otra de esas, es posible que el envío no sea tan caro o no nos cobren el envío que me salga todavía más barato. Pero la comparación casi nos va a costar el doble el costo por kilovatio extraído de la batería de plomo que el costo por kilovatio extraído de una batería de litio comprada en Colombia con los precios obviamente que tienen actualmente una empresa que los vende. Puede ser que haya empresas que venda más barato y tendríamos que mirar. Pero ese es el asunto que tenemos acá. Ahora pues, hay un análisis también que habría que hacer. Sería el costo financiero. porque si bien es cierto la batería de litio es más costosa. Y si yo le sumo a eso el costo financiero del dinero de pronto la cuenta no me da tan tan alegre como yo la quiero plantear en este video. pero siendo un poco miope en ese sentido en la cuestión del costo financiero tenemos claro que la batería de litio sale más económica que la batería de plomo. Ahora la batería de litio obviamente tiene también unas ventajas adicionales que pesa menos que en este caso es una batería de hierro fosfato es más estable ocupa menos volumen esta batería en particular tiene la posibilidad de conectarse en paralelo la batería de plomo no es conveniente conectarse en paralelo debemos hacer conexiones preferiblemente en serie y pues estos detalles adicionales pues pueden garantizar que que la batería tenga mejor rendimiento esta batería o sea tiene detalles adicionales aquí totalmente estamos analizando el costo por kilovatio extraído de la batería 352 pesos ya es significativamente competitivo con respecto al costo por kilovatio que me cobra la empresa aquí en Colombia estamos llegando ya a los 900 pesos por kilovatio ya quiere decir que yo podría estar ahorrando eso claro está en instalaciones donde el costo de la energía es full estrato 4, 5, 6 porque en los tratos 3, 2 y 1 en Colombia en particular esos estratos son subsidiados y el costo por kilovatio es sensiblemente inferior hay un descuento que da la electrificadora a esos estratos por tanto se paga menos de pronto si yo voy a instalar en un nada estrato 2 un sistema solar con estos costos no me da viabilidad financiera no tengo realmente utilidad y hasta podría perder dinero pero si esto lo hace si esta instalación la hace una vivienda una casa que está en estrato 4, 5 y 6 y logra ahorrarse obviamente casi la mitad del costo de la energía pues ya es favorable para para ese cliente son detalles que hay que tener en cuenta muy importantes porque no se trata simplemente decir ah voy a tener energía gratis no la energía no es gratis nadie va a obtener energía gratis porque siempre tenemos costos asociados a todo lo que es el sistema solar fotovoltaico la energía no es gratis eso es una gran mentira y fíjense que aquí lo que estoy haciendo ver es cuánto me cuesta por kilovatio extraído de la batería y ya vamos a ver que no es gratis o sea si son 352 pesos o en el caso de la de plomo que son 600 y pico realmente hay un costo y solamente estoy analizando el costo de la batería porque podríamos analizar cuánto nos cuesta el kilovatio por panel ese sería otro video que tendría que ser cuánto cuesta el kilovatio por panel y hay que tener claro también que ni el inversor ni el regulador son eternos ellos tienen una vida útil que también vamos a tener que llegar a cambiarlos en un momento determinado entonces si la instalación me cuesta por decir algo 15 millones de pesos tendríamos que analizar cuántos kilovatios podamos extraerle a esa instalación a ver cuántos que nos cuesta el kilovatio entonces no se trata simplemente de poner un sistema solar porque ya voy a tener mi hija gratis y me olvido de pagar la factura de la certificadora no señores no es así no es así tal cual porque todo tiene su costo y aquí está claro la sola batería en este caso si la de litio 352 pesos y si es la de plomo un tanto más y entonces resulta que la energía no es gratis son cosas muy importantes que se necesitan analizar en estos sistemas si alguien quiere instalar un sistema solar y necesita una asesoría de parte mía yo con mucho gusto se lo ofrezco gratuitamente me escribe en el comentario podemos cuadrar un una cita por zoom y les puedo aclarar personalmente a cada persona que esté interesada realmente cuánto le cuesta una instalación y qué es lo que va a pagar y que no hagan cuentas tan alegres de que ya no le voy a pagar dinero a la certificadora eso eso no va a ser así y aquí lo estoy mostrando en este video claramente bueno finalmente no se les olvide suscribirse en darle like activar la campanita compartir comentar etc muchas gracias hasta luego